El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Digan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios vengador y justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto Y correrán torrentes en la estepa El páramo se convertirá en estanque Y la tierra seca en manantial Alaba alma mía al Señor Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion de edad en edad Alaba alma mía al Señor Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso Con el favoritismo Por ejemplo Llegan dos hombres a la reunión litúrgica Uno va bien vestido y hasta con anillo en los dedos El otro es un pobre andrajoso Véis al bien vestido y le decís Por favor Siéntate aquí en el puesto reservado Al pobre en cambio Estate ahí de pie O siéntate en el suelo Si hacéis eso ¿No sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos Escuchad ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo? Para ser los ricos en la fe Y herederos del reino ¿Qué prometió a los que lo aman? Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro Y vino de nuevo por Sidón Al mar de Galilea Atravesando la región de Decapolis Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo Y le suplicaban que le impusiera las manos Y lo apartó a un lado de la gente Le metió los dedos en los oídos Y le tocó la lengua con saliva Después mirando al cielo Suspiró Y le dijo Éfeta ¿Qué quiere decir? Ábrete Al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se los mandaba Ellos con más insistencia lo proclamaban Y todos estaban asombrados Y decían ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos